Ahora pasamos a los sucesos. La policía de Houston respondió a un tiroteo en la cuadra 6869 de la calle Arto. Al llegar a la escena, encontraron a dos adolescentes sin vida a causa de disparos. Escuchemos las declaraciones del oficial. Según el oficial, varios menores entre 10 y 17 años se encontraban en una casa cuando un joven de 17 años sacó un arma para mostrársela a los otros adolescentes. El arma se disparó impactando a uno de los adolescentes que falleció en el lugar. El joven de 17 años que tenía el arma no sabía que esta estaba cargada. Tras el incidente salió corriendo hacia un bosque cercano donde se disparó a sí mismo. Los oficiales lo encontraron en el lugar y lo llevaron al hospital donde posteriormente falleció. Los oficiales lo encontraron en el lugar y lo llevaron al hospital donde se disparó a sí mismo.